Para la gran mayoría de estudiantes, las matemáticas, la física, el cálculo, la geometría o estadísticas han sido un verdadero dolor de cabeza. Nosotros somos una plataforma digital en donde ayudamos a los estudiantes universitarios y de colegios a que superen sus retos académicos en temas relacionados con números. Una iniciativa empresarial que gracias a las autopistas de la era digital como la web, el Instagram o el WhatsApp, lograron que los servicios que ofrecen estén disponibles en todo momento para cualquier persona en cualquier lugar. Nosotros tenemos clientes en varias ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Y tenemos la fortuna de tener clientes en otros países gracias a la tecnología. Hoy en día, Los Monstruos es un claro ejemplo que las ideas de los emprendedores tienen respaldo institucional. Un ejemplo de que no hay fronteras, no hay distancias y que el conocimiento está a la vuelta de un clic.